Hola, muy buenas. Aquí de nuevo y ya hemos avanzado bastante. Ahí con mi compañero Samune. Hola. Y nada, voy a subir. Aquí has hecho tú las cargaritas estas de tierra, ¿no? Sí. Vale, bien. Perfecto. La has hecho aquí al lado de la lava y... ¡Ah! Me estoy muriendo de hambre, espérate. Me muero de hambre, me muero, me muero de hambre. Me muero de hambre. Muy bien. Si no me muero de hambre, me muero de la caída, ¿sabes? Espérate. No tengo nada para comer, tío. Come hierbas. Sí, sí. Tengo piedras para comer, ¿sabes? Eso es lo que tengo. Espérate. Sería una buena evolución eso. Sí. ¿Comer piedras? Vamos a tirar por aquí. Muy bien, muy bien. Esto ha sido lo más listo. Eh, el baúl... A ver, ¿llego de aquí? Bien, perfecto. No hay nada, no hay comida aquí en el baúl, tío. No, pues no hay comida, pues no hemos hecho. ¿No hemos hecho nada, tío, de comida? ¡Ah! Allá arriba ya hecha, ¿no? Espérate, espérate. Mira, ya hay trigo, ya hay dos de trigo. A ver si puedes sacar para un pan. A ver. Bien. Eh, ¿pero tengo que darle con algo? Con el pico ya está, ¿no? Eh, con lo que sea. Ya bájale todas las cosas. A ver. Mira, ya mando dos de trigo. ¿Y ahora con los dos de trigo qué hago? No, necesitas tres para hacer un pan. ¿Me ha dado semilla esto? No me ha dado semilla. Sí, sí me ha dado semilla. Voy a ponerlo. A ver, no hay más de... No, no hay más. Bueno. Esto debe pasarlo mal, ¿eh? Vamos a ver, eh... Pues muérete. No, no, no. Hay que sobrevivir. Hay que intentarlo. Oye, ¿pero dónde estaba el cofre? Abajo. No te digo que ya los baje. Ah, la baja. Vale, vale, vale. ¿Qué es lo que hay aquí en el horno? No hay nada. Vale. También lo voy a bajar ya. Sí, muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¡Ah! ¡Ah! Oye, que aquí hay una araña, ¿eh? ¿Dónde? Bueno, creo que... Hay un fantasma de araña, ¿por qué? Ah, es que no te digo que como que se buguean y se le salen las patas. No, no, pero las patas. Pero vamos, que aquí ya salió entera la araña. Como a mí me come. Madre mía. Eh, vamos a ver. Eh, que voy a seguir guardando esto. La esponja voy a guardarla. Bueno, estoy dejando el testamento, ¿sabes? Porque cuando me muera, pues... Madre mía, ¿qué más? Las semillas no puedo... Ya no hay... Oye, hay que hacer más... A ver. Ah, mira, que difícil. Más semillas necesitamos huesos. Eh... Voy a dejar aquí unas pocas de... Ah, mira, esto... ¿El horno dónde lo has puesto? Ah, déjatelo, aviento. ¿Qué hice? ¿Cómo se avienta? Ahí está. Ah, vale, vale. Ya está. Lo voy a poner aquí al lado de este. A ver... Yo qué iba a hacer aquí esto. Pero, ¿y el carbón? Ah, aquí lo traigo también. Ven. A ver. A ver si se me cae el... Toma. Mira, otra vez la araña, tío. Bueno. A ver, a ver. No me hace nada, ¿no? No, bien. No puedo coger. Ah, ya la vi. ¿La has visto? Mira, mira, mira. Impresionante, ¿eh? Que va, que va, no da, no da. Mira, mira, mira cómo me atravesa. Sí, 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 sí. Es un fantasma de araña. Bueno, ¿qué más? Vale, bien. Ya... Tenemos un lingote de oro y no tenemos comida. Ya, esto es patético, ¿eh? Bien millonarios, pero muertos de hambre. Muertos de hambre, tío. Esto es... Este, ¿te dio semillas? Sí. A ver. No la... ¿La he puesto? Ah, la he guardado. Mira, ha creado... A ver, ¿cuántas semillas me dio? Tengo aquí... Mira, aquí hay una. Y... A ver. Mira, tengo cuatro. ¿Dónde estás? Come on, come on. Toma. Ahí lo llevas. Jofu. Rules. ¿Qué más, qué más, qué más? Ya está. Bueno, pues... Vamos para arriba a ver si... ¿Tú tienes ahí para hacer un poquito más de huerto? Sí, ya. A ver. A ver, yo tenía... Joder, tío. El árbol... El de este del árbol me lo he dejado abajo. Y tampoco tengo la... Para hacer el huerto. Bueno, pues tú ahora lo haces el huerto, tío. Yo voy a... Ya lo hice. No, yo digo... ¿Aquí arriba o el qué? No, abajo ya hice otro. ¿Otro huerto? Ajá. Soy rápido y yo... Muy bien, muy bien. Perfecto. Yo... Ya. Muy bien, qué bien, qué bien. Perfecto. Yo si lo piso no pasa nada, ¿no? Pues si saltas arriba de él, sí. Muy bien, bueno, pues, ¿qué podemos hacer ahora? Pues empiezas a diseñar la casa. Espérate, no tengo yo... Si quieres vamos a cargar... Si quieres vamos a cargar... No, pues es que... No... No quiero matar el spawn ese porque nos va a servir como para agarrar experiencia. Sí, claro. Pues entonces... Mira, entonces lo que debemos hacer es aquí el... Y ahí hacemos una puertecida, ¿no? ¿O qué? Hola. Mira, ya las viste. Se puede matar de aquí, ¿no? Creo. Pues no... No. Ah, sí, 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 sí. A ver. Sí, 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 sí. Te han dado ojos. Me han dado... Eh, no, no. Creo que los ojos se comen, eh. ¿Sí? Y te envenenan, ¿no? ¿Qué? Tú que me mueres de aquí y no ya, ¿no? Te dan hambre. Mira, mira, mira. Ahí está, ya está. A ver. Intenta comerte un ojo a ver si se pueden comer. No, pero no me han dado, no me han dado ojos. Si no, me los comería porque ya estoy desesperado. Mira, se le salió una y tú ni cuenta. Hostia, es verdad, tío. Pero cómo se salen, tío. Ah, bueno, que estas trepan, claro. Espérate, espérate. Ahí, ya está, ya está. ¿No? Ya la he cerrado. Oye, aquí hay goteras, ¿eh? Hay que ver. Esta casa que tenemos, ¿eh? Vamos a tener que llamar seguro, tío. ¡Ah! Que me ando matando yo solo. Oye, de verdad, arriba no hay trigo para sacar, tío. Este... Es que estoy... Ah, mire, mire, ya hay, ya hay. Bien. Ya. A ver. Bien, y semillas, vale. Vale, perfecto. Oye, ¿y tú sabes lo más gracioso? Ya tengo tres... ¿Cómo se hace el pan? La pones en la mesa de crafteo una línea de tres así, horizontal. Horizontal, vale. ¿Que sabes lo más gracioso que no te lo he dicho todavía? Que no he puesto el cronómetro. ¿Tú lo has puesto o no? No, ¿no? No. Bueno, pues a ojo, ¿sabes? Hacemos más o menos. A ver. Y es que quiero bajar sin matarme, ¿sabes? Porque es que... Ya mero... Ya mero ando muriendo otra vez yo. Eh... El pan. Vamos a hacer un poquito de pan. Aquí, ve, para hacer una barra de pan, tío, ¿eh? ¡Eh! Me atacó una araña. Se salió otra. ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible? Sí. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Si yo he tapado el agujero? No sé. Mira, así se comen los ojos. Pero te envenenan. Ya me voy a morir. ¿Sí? Está envenenado, ¿no? Yo es que no tenía. Pero me dio una patita de pollo. Bueno, de esas de el hambre. Ah, mira. Mira, yo también me voy a plantar, ¿no? ¿Ves? Ahí. Mira, pisó todo eso la araña. Chiva. Ahí, ahí. Bien. Bueno, pues... ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver arriba si... Si podemos asegurar algo más. Vamos a asegurar eso de la comida de una vez. Sí, 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 sí. Y los árboles estos no crecen, ¿no? ¿Qué? No sé. Yo creo que están muy juntos, ¿no? Sí. Se estorba. No, pero es que antes crecía uno aquí, ¿eh? Mira, yo voy a hacer un poquito más de tierra. Ahí. Aquí. Aquí. Y aquí. Aquí también. Aquí. Aquí. ¡Uy! Se me ha quedado abajo. Aquí. Aquí. Yo creo que así ya crecen ya los árboles, ¿no? Me maté. Han muerto. Es normal. ¡No! ¡Mis cosas! ¿Dónde están tus cosas? Voy a robártelas. ¡Oh! Corre. Ah, mira, están ahí. No, mira. Es que no puedo bajar, ¿eh? Te voy a tener que coger algo. No, mira. No, no. Mira, bajo por aquí, por la de tierra. Vamos a ver. ¡Ah! Creo que dejé abierto arriba. ¿Sí? Bueno, a más emoción. Bueno, ya tenemos lingotes de hierro. Tenemos de todo, pero menos comida. Tenemos de todo. Hay que ver, ¿eh? Oye, que quitaste la escalera de aquí. No, yo no quito nada. Ah, no. Ah, ya. Acá está. Yo quito muchas cosas, pero... Pero escalera todavía no. La escalera de tierra baja directo la lava. Es muy segura. Vamos a ver. Esto lo iba a coger. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... La, 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 la. La, la, la. Bueno, pues... Pues nada, tío. Vamos a seguir aquí arriba, ¿no? Ah, muy bien. Yo subo la escalera que me creo que es para subir, pero no. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bien. Ya un poquito más de tierra por aquí, ¿no? Aquí. 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 Bien. Muy bien. Vale. A ver, mira, ya hay un poquito más de trigo. A ver. Sí. Ya, ya no nos vamos a morir de hambre. Pero, oye, ¿y la semilla? No te dio. ¿No me dio? Fue, madre mía. Que... Esto es chungo. Cerraste la escalera. Mira. Aquí estaba la escalera. Ah. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. Dije, hay un hueco. Le doy. A ver. Eh, aquí otro arbolito. Y otro aquí en medio. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Eh, vamos a hacer un poquito más grande el... El... El este de aquí arriba. Pero. Pero, pero. No tenemos semillas, ¿no? No, hay que esperar a que crezcan para... Bueno. Ir a quitar. Ah, sí. Bueno, pues. Mira, me encontré un... Hilo. Sí, había. Sí, hilo. Eh, de las arañitas. Vamos a saltar ahí. ¡Ay! ¡Ay! No veas. Vamos, no me he matado de milagros, ¿sabes? Yo para saltar no sirvo. Esto va muy lento, tío. Oye, hay que poner aquí luces también, ¿no? Ajá. Mira, una vez que baje el pasto hasta donde lo tenemos, el otro sembrado, quitamos todo esto. Oye, ¿y pongo la antorchita aquí con... en un bloque de tierra o qué? Por ejemplo, aquí así, mira. Sí, nada más para iluminar. Ahorita vamos a ir acomodando cómo vamos a hacer la casa. Sí. Vale. Y el tema de la lava, tío, hay que quitarla de allí, ¿eh? ¿No? Y ponerla... ¿Pero tú dices que no se puede ya poner infinita? Pues la cambiamos de lado. Mira, voy a hacer otro espacio acá. Ahí va. Aquí una piscina esta de para... Ahora para una lava. Ajá. Bueno, yo voy a subir arriba, a ver si puedo hacer algo arriba. Bueno, ¿y tú qué? ¿Esto? ¿Tú qué has hecho aquí ahora? Oye, tú eres muy arriesgado, ¿no? No, mira. No, es que tú le tapas hacia arriba. Ah, mira. Ya hacía yo. Digo, esto aquí no puedo yo subir, ¿eh? Es verdad, Beto, vale, vale. Sí, sí, lo he tapado yo. Mira, aquí hay más trigo. Bueno, trigo. Aquí hay más... A ver, ¿qué saco? Uy, uy, uy. ¿Me he dado trigo? Ah, sí, sí, sí. Me he dado. Bien, bien, bien. Perfecto. Ya tengo dos de trigo. Madre mía. ¿Y el de abajo cómo va? Ya quité toda la lava de aquí, creo. Bueno, ¿y otra forma para sacar comida? Es que, claro, sin animales, ¿no? Sí, sin animales está muy difícil. A lo mejor en otras botellas hay animales. Sí. ¿Pero no podemos salir de aquí o qué? Sí, a las otras botellas, pero tenemos que hacer puentes. Por eso necesitamos la piedra esta. Claro. Nomás llégate bastante piedra. Para... No, no, pero no lo voy a hacer todavía. Oye, pero escúchame. Tú ya has quitado la lava de aquí. Se supone que puedo picar, ¿no? Pero tranquilamente, ¿no? Ahí había lava. Sí, pero ya no, ¿no? No, ahí había agua, acuérdate. A ver. Acá donde estoy yo había lava. Sí, no, pero ya no, ya no. Ahí donde estás tú había agua. Pero ya está todo abajo. Está todo abajo, bien. Hay que centralizar las cosas. ¿Y aquí hay madera refinada, tío? Eso es porque hay algo... Ahí en donde está... A ver. Otra de las arañas. No, esa es el fantasma, tío. Ahí no hay nada. La madera yo la puse. Ah, pero se puede quitar, ¿no? Sí. Vamos a quitarlo con... No tengo hacha, tío. No tengo hacha. Bueno, pues vamos a con la pala. Ahí. Muy bien. Vale, vale, vale. Esta... No, esta está aquí. Voy a ver si hay un poquito más de trigo. Tío, esto. Voy a hacerlo un poquito mejor, ¿eh? Vale, ahora. Esa araña me da miedo. Sí, sí, a mí me... A ver. No, todavía no. Todavía falta un poquito para... Para el trigo. Vale. ¿Y los árboles estos? Yo no ponía... Pero no crecen, ¿eh? No, mira. Es que están muy juntos. Vamos a dejar... Mira, yo los acomodo. Y luego están todos pegados ahí fuera. Cuando es el mundo real. Sí. Pero así se pone más... Se hace del rogar, así ya. Ya, yo creo que ahí ya van a crecer. ¿Sí? Hombre, si yo soy un... Agricultor experto. Un agricultor experto, entonces ya... Eh, mira. Yo tengo que ir semillas. Es que estoy hecho un panoli, ¿eh? Mira, hice unas escaleras feyotas. ¿Qué? Uy, qué bien. Qué bonito. Qué bonito. Mira, voy a... Voy a perfeccionarte un poquito esto. Aquí, mira. Ya está, ya está. ¿Has con su experiencia o qué has hecho? Saqué el iron que había ahí. Ah. ¡Uy, trigo! Mira, poquito a poco estamos haciendo aquí el... A ver, tengo... Mira, otro más. Un huerto ya más grandísimo, ¿eh? Ajá. Ya, bueno, voy abajo. Vamos a... ¿Cómo ves si lo dejamos arriba o abajo? Pues yo creo que abajo no, mejor, ¿no? Sí, como quieras. No sé. Mira, ya que... Es que como... Mira, tenemos aquí esto. Pues... Oye, para hacer... Para hacer la... La piedra era rompiendo una de estas, ¿no? ¿O qué? No, ahí se va a hacer obsidiana, ¿no? A ver, rompela. No sé. No sé si salga así. No, mira. Mira, 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 mira. Ah, sí, es verdad, Dios. Hostia. Lo bueno que hay muchos pedazos. Espérate, espérate. ¿Qué haces? Espérate, espérate, espérate. Ahí lava, se lo va a comer la lava a la obsidiana, ¿no? No, mira, es que el generador se hace de otra manera. Se hace... Ahí nomás los puse para acomodarlos. Pero el generador vamos a hacerlo por acá. Es que ya ni me acuerdo. Yo, como dijiste, que tú sabías. Sí, claro, pero... Yo es que... Yo lo hice, pero no sé si tenía una versión anterior o algo. Y hice eso. Así, tal que así. Rompí y tal. Y se creaba piedra, pero no sé. Pues ahora ya no. Ah, pues el próximo episodio lo hacemos. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Entonces, ¿qué hacemos? Ya... Vamos a otra botella. A ver qué hay en otra botella, ¿o qué? Sí. Vale, pues entonces trincamos... Trincamos toda la piedra, ¿no? ¿O qué? Yo estaba soltando piedra. Mira, haz escaleras. Sí, haz escaleras. ¿Hacia dónde? ¿Hacia una botella? No. O sea, que hagas las escaleras de madera. Ah, vale. No está. Vale. Palitos, palitos. Y acá te vienes hasta arriba. Más madera refinada me hace falta. Vamos a hacer esto. Así. Así, así, así. Así. Vale. Vamos a sacar esto. ¿Cuántas hago? Espérame. Ahorita te digo. Como unas veinte. Como treinta, hombre, ya. Treinta. Bueno, pues por ahora... Ya sé, eh. He hecho doce. Bueno, ya sé. A ver, unas poquitas más. Mira, hasta dejaste diamantes acá arriba. Sí, es que te he hecho un desastre. Ya estoy acá arriba, eh. Estoy esperando. Bueno, pues tenemos pa' quince. Quince escaleras. ¿Va bien? Pues a ver si llegas. No creo, ¿no? No, pues inténtale. Es que no tengo más madera, tío. Ya. Venga, voy pa' arriba. Venga. Y ya terminamos el vídeo, ¿no? ¿O qué? Sí, acá arriba. Venga, pues vamos a... A ver. Voy a subir, voy a subir, voy a subir. Con la panorámica. Mira, ¿sí ves? Aquí. ¿La vela? ¿Sí ves la vela arriba? Sí. Por ahí pon la escalera. Por este lado entonces, ¿no? Vale. Sí, por aquí. Vamos a... Mira, me voy a asegurar un poquito más. Porque no me fijo de que no me llegue. Voy a poner un poquito así. Así. Y... Y así. Vale. Eh... Escaleras. Vale. No puedo poner escaleras. Ah, vale, vale. Me estaba ya rayando, tío. ¿Puedo ir subiendo y poniendo escaleras? Sí. Perfecto. Divino. Perfecto. Ya subimos. Sí, 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 sí. A ver. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Pues ya está. Ya está hecho ya nuestra subidita. ¿La has tapado, no? ¿O qué? A ver. No, no. Ah, no. No hace falta taparlo, ¿no? No, no, no. ¿Y a cuál vamos a ir para el próximo? Pues vamos a ir a... A agarrar animales, ¿no? Algo así. Sí, claro. 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 Que os haya gustado. Hasta luego. Chao.